Let's get physical Inciende el ámbago Let's get physical Come on P-P-P-P-P-C-A En arroba, te conectamos primero 88.7 La primera FM del cuadrante Entre toda la cantidad de frecuencias En el espectro radiofónico Arroba FM Somos la número uno 88.7 Arroba FM La primera FM del cuadrante Te conectamos primero Con la mejor música Programas y promociones Deja de buscarle Y conéctate con arroba FM 88.7 Sí, sí, la primera que aparece en tu radio 88.7 ¿Por qué no funciona esta vaina? ¿Qué fue lo que... La incertidumbre La incertidumbre Hasta el video... ¿Cuál fue lo que apareció brújula? Es un momento ¡Gracias por ver el video! Fórmula Musical del Recuerdo Un programa de la División Musical de Grupo Fórmula Un espacio para recordar a los grandes compositores y también para difundir las obras de los nuevos compositores Sábados, 21 horas, 970 AM, 103.3 FM, Grupo Fórmula El fin de semana se hizo para descansar, pero el mundo del espectáculo no lo hace Toda la información que se genera durante sábado y domingo la tiene Flor Rubio en Fórmula Dominical Bienvenidos a Fórmula Dominical, gracias por estar con nosotros Fórmula Dominical, noticias, entrevistas e información de última hora Se está actuando como modelo Fíjense que comparto cumpleaños Fórmula Dominical, domingos, 7 de la noche, hora del centro Esta es la nueva Fórmula de la Información Una radio que no solo habla, también te escucha Aquí tu opinión vale tanto como la de cualquiera Y conocerla nos enriquece a todos No importa de qué tema se trate Política, economía, entretenimiento, estilo de vida o deportes Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar Grupo Fórmula, abriendo la conversación Bueno, Chumel Torres se queda en Grupo Fórmula, ¿cierto? Es la información Chumel Torres se queda en Grupo Fórmula, ¿en qué? Ya, ya, cualquiera da noticias, ¿no? Ay, pues ojalá dure aunque sea seis meses Ay, qué bueno que en Fórmula haya más voces femeninas Es hombre Ah, no, 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 pues ya vi dónde quedó mi sueldo El peor noticiero de México Ahora en radio La radio de la república Con Chumel Torres De lunes a viernes, una de la tarde, Grupo Fórmula Ahí te van los chavos Trend Lover, vamos a darle la vuelta a tu noche Expert Team, celebs, antros, moda, belleza, entretenimiento y estilo de vida Soy Pey Garza y te espero en punto de las diez de la noche De lunes a viernes en ciento tres punto tres FM y nueve setenta AM Tendencias con Pey Garza No es hora de un solo Todo lo que ocurre en los deportes nacionales e internacionales en La Fórmula Es Con Raúl Orbañanos En estos partidos pesan mucho las calificaciones individuales, ¿no? Sí, claro, sobre todo para todos aquellos que están buscando ganarse un puesto Marcando la diferencia en información deportiva Vamos a llegar cerca de la pretemporada de fútbol americano profesional Lunes a viernes, cinco de la tarde, hora del centro Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana Ocho, ocho treinta y nueve, saludamos al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Gobernador, buenos días Buenos días, buenos días El gobierno federal marca Aguascalientes con semáforo rojo para el próximo lunes Distinto a, me imagino... Porcentajes, posteriormente... ... Porcentajes,이나 eneganistaga, presentersitores Caminos ... ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal